A veces las preguntas graciosas nos conducen a verdades profundas. Una pregunta graciosa, por ejemplo, es ¿Lleva usted la cuenta del número de veces que ha respirado en su vida? Pienso que es completamente imposible que alguna persona lleve esa cuenta. ¿Cuántas veces respiramos en el día? Son decenas de miles cada día. Y ahora pues multiplica eso. Tenemos que hablar de millones y millones de veces que hemos respirado. Esas cuentas no las llevamos. Hay otras cuentas que sí llevamos. Entonces hay una diferencia entre unas cosas y otras en nuestra vida. No llevamos cuenta de las respiraciones. Probablemente no llevamos cuenta de los litros de agua que hemos bebido. No llevamos cuenta de los minutos de sueño que hemos tenido. Pero sí llevamos cuenta, por ejemplo, de los gastos. Especialmente lo que tiene que ver con el dinero. De inmediato despierta ese contador que todos llevamos adentro. El otro día estaba viendo en internet sobre intercambios de moneda entre distintos países. Y me llevé una sorpresa porque algunos bancos al manejar estos cambios de moneda utilizan 8, 9, 10 números decimales para expresar el cambio entre dos monedas. Sobre todo cuando hay una gran desproporción en el valor. Sabemos que hay monedas que tienen un valor nominal, por lo menos completamente dispar del que existe en otros países. Por decir algo, un euro equivale a 10 millones de unidades de otro país. Entonces para poder hacer el cambio se necesita tener 12 números decimales o una cosa parecida. Y cuando uno piensa en que 0.00000003481, así con toda la precisión, es el cambio entre el euro y tal otra moneda. Uno dice hasta dónde llega nuestra precisión en la contabilidad. Para poder saber exactamente cuánto le debe una persona a otra persona. ¿Por qué tenemos esa contabilidad de unas cosas y no de otras? Definitivamente porque algunas cosas son escasas. Si uno pudiera encontrar billetes legítimos, dinero legítimo, en cualquier esquina y que lo encuentre, y el que lo encuentre lo puede tomar, pues no llevaríamos cuenta del dinero. A nadie le preocuparía el dinero. Quizás ni siquiera utilizaríamos dinero. Llevamos contabilidad de lo que es escaso. Y por eso cuando uno lleva cuentas del perdón, es porque está escaso de perdón. El banco del perdón está en bancarrota. Se ha declarado en quiebra. Aquellos que tienen el banco del perdón en quiebra, son los que llevan esas cuentas meticulosas. Ya te ha perdonado tres, ya te ha perdonado cinco. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando habla del verdadero amor, dice que nunca está en bancarrota, nunca entra en quiebra, no lleva esa clase de cuentas. Qué bueno que te preguntes hoy, si tu amor está quebrado, y como dice la canción infantil, con qué lo curaremos, si tu perdón está quebrado, si tu alegría está quebrada, si la fuente de tus sonrisas está en bancarrota. Porque si es así, el camino nos lo da Jesús, cuando muestra que en la abundancia del banco del perdón de Dios, es donde se refinancia tu banco, y en el banco del gozo del Evangelio, se refinancia tu sonrisa.